Sobre su vida se han tejido leyendas. Su vida en sí es una leyenda. María del Pilar, Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la décimo tercera duquesa de Alba. Cuando Cayetana contaba con 11 años de edad, en el año 1773, se firmaron las capitulaciones para su matrimonio con su primo José de Toledo y Gonzaga, duque de Fernandina. Y en el año 1774 se celebró la boda, el 15 de enero, en la iglesia de San Luis Obispo. Cayetana apenas había cumplido 14 años. Se decía que frecuentaba disfrazada, bailes y fiestas populares. Su fama de ligera le trajo algunos problemas a su marido en la puritana corte de Carlos III.